Bienvenidos a Innova, soy Esther y hoy vamos a hacer el famoso frasco de la calma. Se llama así porque los movimientos hipnóticos y relajantes de la purpurina hacen disminuir el estrés. Así que es una idea genial para regalar un poco de calma esta navidad. Y además este vídeo es muy especial porque es en colaboración con otros canales que seguro que ya conocéis a todos o a la gran mayoría y como estáis viendo han hecho otros tutoriales de navidad con ideas para regalar y para decorar geniales. Colaboran conmigo Alexa C, Ideas Fáciles, Bit or Big, Kitty Sweetie, Cat World, Art y Salud en Casa y Manualidades a Pasos. Os invito a visitar sus canales para ver los tutoriales así que os dejo los enlaces en la cajita de la descripción y en las tarjetitas del vídeo. Y ahora veamos el paso a paso para hacer el frasco de la calma. Vamos a utilizar un frasco con tapa como este. Echamos agua caliente hasta la mitad del frasco para diluir mejor el pegamento que echaremos después. Ahora echamos una gotita de colorante alimenticio. En este paso echamos el pegamento. Yo voy a echar todo el bote que son unos 200 mililitros. Buscamos purpurina del color que más nos guste y echamos dos cucharadas. Y por último terminamos de rellenar el frasco con agua. Lo tapamos y lo dejamos así o lo decoramos como más nos guste. Y listo, ya hemos terminado el frasco de la calma. Como has visto es muy fácil de hacer, no se tarda ni dos minutos y puede ser un regalo muy original para estas fechas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y le des a like, lo compartas, me comentes que te ha parecido y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis tutoriales. Os mando besotes para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!